Esta es la presidencia de León, Guanajuato, vean que chulada, que bonitos colores, que bonito todo Ahí está Beli, Beli y Beto Al día de hoy venimos a León, Guanajuato a visitar estos bonitos lugares Aquí estamos en una cenaduría, que la neta venden unas quesadillas bien machín Me están diciendo, yo no las he probado, ven las vamos a probar Pero quiero enseñarles todo lo que venden aquí en León De esta aventura que me vine aquí a León, Guanajuato Ve nomás, hasta el comal me gusta Ya quedaron aquí los saquitos, ¿Eso de qué es Juan? Esta de papa y esta de prensado Ay padre santo, ¿hay que echar el salsita o así van? No, salsita ¿Salsa? Checa el molcajete que tienen ahí Vamos, vamos por el molcajete Ahí está el pequeño molcajete Que le vamos a echar salsita, poquita, poquita salsas, ¿no? Mucha ¿Sí están chiloso? Ay, está Ay, nomás, ¿este de qué es? ¿De qué es eso? De sobrada De sobradita Con poquita salsita Sopas, perico ¿Qué te vas a comer, sacuas? Nomás Dale una muerdita Uff ¿Qué tal? Especial Especial Bueno, la neta Para los que vengan aquí a León O les guste O quieren saber dónde es Se llama Manzanares Aquí el amigo vende chocomiles ahorita en la noche Vean nomás Ahorita están comiendo mi hijo y mi sobrina La neta se llena Está bien, muy bueno Pero yo quedé con dos taquitos Quedé Full Quedé a gustazo Vamos a ver el room Room tour O la vuelta al Al cuartito Vean Aquí está El espejo Aquí está Una cama Antes de que estos morros Lo destruyan ¿Sí te gustó el hotel o no te gustó? ¿Sí? ¿Quieres quedarte muchos días? ¿Cuántos días o pocos? Muchos días Aquí ya están listos Esto ya estaba Prendiendo la televisión ¿Y aquí qué es? Ah, al baño Lo más importante El baño time Vean nomás, eh Aquí está una ventanita Aquí están las manos Y La regadera, señores ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor El día de hoy El día de hoy Aquí estamos en León, Guanajuato Vean Así la mañana De una plaza Ahí en nuestro hotel La ramada se llama Y me levanté ahorita en la mañana Algo atractivo Y se llama en Guanajuato Y se llama la ramada Antiguo Antiguo Juan Pablo II Está hecho de la ramada Está hecho de pura llave La gente donó todas las llaves De puerta Con eso lo realizaron Vean nomás Ahí están Ahí están ya los zapatitos El que le piden favores Y se los cumple San Juan Pablo II Y vamos a entrar A la catedral De León, Guanajuato Donde la vida No vale nada Pues nos vinimos a una mega plaza No manches Nunca había visto una plaza tan grandisísima Altacia Creo que se llama Altacia Hay todo Starbucks GNC Flexi Quema Forever 21 Esfera Hebrezca HM Está bien perrón la neta Pero hay todo ese tipo de tiendas Que ahorita vamos a ir a comprar tenis El día de hoy es para venir a comprar zapatos Porque León, Guanajuato es para los zapatos No es para otra cosa Para los que no saben Es el número uno León, Guanajuato De zapatos, de calzado Vean, ya tienen lo de Navidad Ahí tienen las esferas Mi niño Dero quiere salir en los videos Dero me dice Si salgo papá o no salgo Y ya está en las esferas Vente pues Vamos a ir a Vamos a ver el Lego Mira ahí en el Lego Hay muchos juguetes para tira Mira Los pescados ¿Quieres decir a ver los pescados o cuáles? ¿Dónde? Ay, de veras hay pescados Mira ahí están los pescados Mira Mira, mira nomás pescadototes Mira Ándale Se compróles comida ¿Les compramos comida para echarla? Sí Mira nomás, qué bonito No los había visto ¿Quieres uno? Sí Diles, mira los pescados Diles Los pescados Diles, diles, diles Mira los pescaditos Mira los pescaditos Pequeñitos Mira, sí que están Están galandotes A ver Germán Diles que ya estamos viendo desde arriba Mira, voltea Dile, ya estamos desde la parte de arriba Precio Ya estamos desde Basta La parte de arriba Ya estamos aquí Ahora nos vamos a saltar a esta toma De todo lo que hay Ferroni Bellísima Shazá De Europe Adidas Neoera Ahí están los de México Las gorras Por si Van a apoyar a la selección Los que la vayan a apoyar Y vean qué chido, eh Ya lo están adornando a la Navidad Y la neta Me está gustando este viaje Porque hay que gozar cada momento Porque con trabajo Se hace Se junta el dinero Para Porque con trabajo Se esfuerzo Pues se la rifa uno Para juntar Su dinero Para venirse A darte una Una bonita vuelta Este es León, Guanajuato Llegamos a un restaurante O bar Restaurante, bar Y chequen Pedimos una cervecita Nos dieron una Que un Una botanita de pescado Sus duritas Unos fresquitos Para mi niño Ya trae mucho hambre Ahorita pedimos Una pizza Y unas papas A ver qué tal salen También hay diversión Para los niños Aquí en León, Guanajuato Y chequen Ahorita llegamos A un famosísimo Un famosísimo lugar Llamado Aula Sí, verdad De zapatos Aquí encuentran Todos los zapatos A mejor precio De todo León, Guanajuato Y está chido Está chido Se siente uno Como en Estados Unidos Ven Banquetas grandes Limpieza Y Mucha frescura Vean nomás Charlize En esta plaza Por toda la orilla Da Vuelto Un trenecito Venimos aquí Vamos a dar una vuelta Nomás para ver Todos los Todo el calzado Todas las tiendas Pero ya tenemos Contemplado Donde vamos a ir A comprar Los zapatos A los morros A ver que nos compramos Nosotros Yo me voy a comprar Los tenis de Halloween Ya me gustaron Bien machín Son de la marca De la marca Panam Chequen Ahí vamos Ahí vamos Si te gusta o no Sí Aquí Mi niño Que se quería subir Era del Breten Y se ve que El trenecito Es de Como de De luz Aquí estamos En las meras Guacamayas De Don Diego De Don Diego Aquí en León Guanajuato Aquí es donde se inventaron En el barrio San Juan de Dios ¿Verdad? Sí Carnal Fíjense bien Las tortas Ahogadas En Guanatos Y Las guacamayas En León Guanajuato Chíquen Ahí está Ahí está el procedimiento Es el bolillo El bolillón El duro Ay no chicharrón Es de qué De qué es el chicharrón De puerco De puerco De puerco De puerca Estas sé que son Ya nomás Se ocupa Hasta Maña Para hacerlas Sí No prefieres Nomás Qué chulada Entonces vamos a echar Debe decir Paco Pero más bien Vamos a echar Corta Y ahorita Lo vamos a echar Salsita bien Enchilosa Viene Miren nomás Vamos a calarla A ver qué tal Ya me dio Ya me dio A probar Aquí el amigo Y aquí estamos En su puesto No Miren nomás Miren Miren Enchilosa Ay Fue de su pan Pero ahorita Lo vamos a echar Mixtada Mitad y mitada Ay joder Ven el durito Se tiene Se tiene que agarrar Se tiene que agarrar Así con el dedito Así para que enchile más La entrada La entrada La aguanto La salida Aparte de comprar Aparte de comprar zapatos Viene una pura guacamaya La neta Aquí es San Juan de Dios Hasta que ya me ha hecho Mi tía Que se quiere La número uno Tradicional de León Guanajuato Tradicional de León Guanajuato ¿Qué tío? ¿Qué tío? El 10 de la mañana ¿Qué tío? 9 de la noche El 10 de la mañana 9 de la noche O hasta que chille el grillo Ahorita nos va a poner Para llevar Ahorita ayer las vamos a probar Ahora nos viene enchilada Vamos a tomar un refrescón Aquí Bueno, nos vinimos aquí A la casa de mi tía Aquí estamos en León Guanajuato Y aquí nos trajimos Las guacamayonas Lo más que Hay que prepararlas Y la neta Ahorita me pegué Un enchiladón De 8 calibres El vato hasta se rió de mí Porque dijo Yo te veía más bravo Para el chile Pero si le vamos a echar Con ganas Miren nomás Su respectivo chilito Y me dijo el vato Hay que apriétale Mijo Apriétale El Lobo Limón Puro de aquí Del Mercado de Abastos ¿Cómo se llama el local? Central Camotera Central Camotera De aquí De León Guanajuato Nomás Yo quiero que prueben Algún día Un bolillo con limón De por sí La guacamaya Va a quedar bien buena Pero un bolillo con limón Es otro show Vean Ese es medio Ahora vamos a meterle El otro medio Un poquito Poquita sal Así No tan payasón De sal Le echamos más chile Y hasta donde sembró Clemente Hasta allá Ya le voy a ponerle un poquito más de chile Por fin Eso falta Ya empezó la enchilada Ya empezó la enchilada Vean nomás La famosísima guacamaya Le echas limón Le echas más chile Y vámonos Y vámonos Vean aquí Estamos en el hotel Afuera Nos despertaron Esta estudiantina Es todo lo que se vive Aquí en Guanajuato León Guanajuato Son más que chuladas Miren Así es como queda León Guanajuato Ya A las Once de la noche Vean Mucho templo Y aquí estamos viendo Un bonito bar Aquí en el hotel Aquí con el piano Y vamos a ver Que nos tomamos Pues el día de hoy Nos tocó venir A eso Vinimos a León Guanajuato A un bautizo Ahorita vamos a comer El chile poblano Chile poblano de Guanajuato Aquí está toda la banda Está toda la familia Listo Para echar una botana Y vamos atacando Rusia Bueno Se acabó la gran ida A León Guanajuato Y les voy a mostrar Para terminar el video Los dos pares de zapatos Que me compré No son zapatos Son tenis Miren Son de la marca Charlie La verdad Los compré Pues se me hicieron Muy bonitos Y muy baratos Me costaron 599 Y se me hicieron Chidos Y ahorita Les voy a poner Los otros que compré Los otros son Panam Y Son edición Día de muertos Y la verdad También Hicieron bien chidos Y también bien baratos Porque si había unos Más o menos caritos Y vean Traen como calaveritas Están chidos Calaveras aquí Y calaveras aquí Y vean Es el logotipo Del Panam Y es de bota Es un poco parecido Al Jordan 1 Y pues Esos son los que compré Síganme en el Instagram Quiero hacer ahí Una sección De Sneaker Pues Sneaker Son los tenis Todos los tenis Que voy a ir comprando A ver si Me hago ahora Si de unos 50 Parecitos Y pues nada Hasta aquí el video Espero les haya gustado Esta aventura Me pueden seguir Y pues Sí Es todo Nos vemos Para la próxima Gracias por todo Gracias por seguirme Echen muchas ganas A la vida Nos vemos Adiós